hoy quiero hacer un vídeo espero que no muy largo ya me conocéis sabéis que tengo cierta habilidad para enrollarme y lo quiero hacer sobre un tema que por alguna razón últimamente me está apareciendo muy recurrentemente en mi práctica profesional no estoy llegando a clientes que me dice mira ángeles que nosotros tenemos equipos hemos hecho ya pues agilidad formación de certificaciones hemos comprado tales herramientas hemos implementado tales roles y al final tirando un poquito de hilo lo que me dicen es la sensación que tenemos es que el equipo no entrega van pasando meses y no vemos nada y los equipos están muy ocupados trabajan muchas horas pero la sensación que tenemos como organización como project managers como directivos como clientes de estos equipos es que el equipo no termina de entregarlo entonces claro hay muchísimas consideraciones que podríamos hacer que no caben en un vídeo pequeñito y habría que ver incluso pues si es un tema de expectativas no hay veces que esperamos que el equipo como ya de repente pues ha aprendido a hacer agilidad o tiene tal herramienta de gestión pues ahora ya van a ser 10 veces más productivos 60 veces más productivos no porque además hay gente que vende este tipo de aceites de serpiente y este tipo de humo entonces hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar el equipo a largo plazo no podemos trabajar las dinámicas de colaboración podemos desarrollar la competencia no es decir un desarrollador juniors y de repente pues le vamos dando formación y lo convertimos en senior pues ese señor posiblemente sea más productivo que cuando hacía tres cuatro o cinco años conoce más frameworks etcétera en cualquier caso primero la el efecto que estas prácticas de desarrollo profesional no de desarrollo de competencias o de trabajar las dinámicas de colaboración o introducir una comunicación más efectivo una mejor cultura esto va a tener efectos brutales dramáticos en la motivación en la innovación en la creatividad en el engagement no en cómo ese equipo está comprometido y si va a tener un efecto en la productividad pero hay cosas que van a tener un efecto mucho más drástico y mucho más dramático en la productividad y en este vídeo os voy a mencionar cinco de ellas la primera cosa que podemos hacer para mejorar la sensación que tenemos de que los equipos realmente son productivos es saber cuáles son las cosas en las que este equipo aporta más valor y genera más impacto si conseguimos que el 20% de nuestros clientes que son los que generan el 80% de los resultados o son los que generan el 80% de la valoración que nuestro equipo tiene dentro de nuestra compañía si identificamos a esos clientes estrella y a esos clientes los tenemos contentos pues mira nunca vamos a poder satisfacer toda la demanda no una de las cosas que os suelo decir muchas veces es la demanda considerar que es infinita nunca vamos a poder hacer todo lo que podríamos hacer y esto nos va a llevar a otros puntos entonces teniendo en cuenta que nunca lo vamos a poder hacer todos si realmente dejamos que el equipo vaya seleccionando o que las cosas vayan cayendo tal como llegan muchas veces acabamos trabajando en ese 80% de cosas pequeñitas fáciles rápidas que a lo mejor nos dan una sensación de avance no porque mira hoy he sacado cinco books cuatro tickets y parece que he hecho cosas pero realmente a lo mejor el impacto que eso está generando en los grandes stakeholders en las personas que realmente generan una sensación una opinión o una valoración de este equipo no las estamos atendiendo porque a lo mejor son temas más complicados más complejos nos cuestan más entonces la primera cosa que podemos hacer para mejorar no necesariamente la productividad pero sí la sensación de entrega de valor y de productividad estos equipos es enfocarnos en aquellos aspectos en aquellas peticiones en aquellos stakeholders que son más importantes para esto tener un sistema claro de foco y prioridades es la segunda cosa que podemos hacer para mejorar mucho la productividad del equipo si el equipo está ejecutando simplemente a first in first out conforme van llegando las cosas las voy ejecutando no necesariamente estamos generando las que están las que tienen más impacto mayor efecto muchas veces atendemos al que más se deja al que más llora al que más nos molesta al que al que es más amigo y a lo mejor tiene mejores dotes para convencer al equipo de que les haga cosas no un sistema visible en el que podamos tener muy claras cuáles son las prioridades y si conseguimos además que este sistema de foco y prioridades permita al equipo enfocarse en una sola cosa cada vez y no estar haciendo 60 temas al mismo tiempo esto es algo que mejora muchísimo la productividad de los equipos la tercera cosa que podemos hacer para mejorar la productividad de nuestros equipos y esta es muy importante es entender todas las dependencias y bloqueos con los que este equipo se encuentra qué quiero decir con dependencias y bloqueos y cómo hacemos esto bueno yo una de las cosas que procuro convencer a los equipos de que hagan eso y cada vez que estés trabajando en algo estés en foco estés en flow estés en enchufadísimo con una tarea y de repente te tengas que parar porque necesitas un permiso porque te hace falta una información porque te hace falta un recurso acceso a una máquina y firma de alguien autorizado certificación de alguien que audita y entonces te paras y tienes ahora que esperar a que ocurra algo que ya no está en tu mano esto inmediatamente levanta un issue es decir pongo un ticket en una pared pongo un post it apúntalo en un cuaderno me da igual no pero si cada cierto tiempo analizar todas las veces que alguien se para y no puede terminar una tarea porque necesita que otro actor otro agente otro recurso que no está disponible otra máquina otro otra autorización otro permiso no está aquí ahora mismo y nos hace para lo que no suele ocurrir es que cuando las personas se paran dicen ok pues mando un correo necesito autorización acceso a tal recurso lo mando y como lo he sacado de mi mesa de repente como ya no es tema mío y me pongo a hacer otra cosa para esta persona las sensaciones de productividad porque no paro de hacer cosas pero la realidad es que ya deja un tema parado y ahora me pongo a hacer otra cosa se para lo mando a otro sitio ya tengo dos temas parados me pongo con una tercera cosa a la paro tres temas parados y voy llenando el universo de cosas que están a medio hacer y esto genera una deuda de proyecto tremenda no entonces identificar todas estas dependencias externas todos estos bloqueos y trabajar en estos bloqueos y dependencias es algo que podemos hacer para mejorar muy dramáticamente tanto la productividad de los equipos como mejorar mucho el tiempo a mercado no o el tiempo de respuesta si somos capaces de resolver las cosas sin tener que esperar a otros sin tener que hacer handoffs no es decir que cuando le paso la tarea a otra persona y de repente esta persona recibe y de repente tiene que generar un universo de contexto de que es esto quien me lo ha pedido que está hecho que hace falta todo lo que podamos resolver nosotros sin dependencias externas es algo que nos va a hacer mucho más rápido y es algo que nos va a hacer mucho más productivo cuarta cosa que podemos hacer muy relacionada con la anterior analizar los cuellos de botella si yo tengo un equipo de gente que estaba produciendo muchísimo pero todo lo que se produce tiene que pasar luego por una persona que audita y es la única persona que audita el trabajo de otras 60 pues ese es el cuello de botella no de repente todo el mundo está trabajando muchísimo y la auditora o el auditor tiene 600 temas esperando y aunque cada tema a lo mejor lo reserva en un día pues el último tema que puesto en la cola va a tardar 600 días en resolverse porque esta persona está desbordada bueno pues en ese caso que yo intente trabajar en los otros 60 generadores de trabajo generadores de productividad e intentar hacerlos más efectivos darles cursos ponerles herramientas cuando realmente el problema es que tengo un cuello de botella muy claramente identificado no va a servir que podemos hacer si identificamos cuello de botella bueno pues para esto tenemos toda la teoría de las limitaciones todolines y hay un montón de marcos que nos pueden ayudar a mejorar esto pero básicamente se trata de primero intentar entender esa dependencia ver si podemos eliminarla ver si podemos paralizar poner más personas pero antes de poner más personas ver si podemos mejorar la entrada de trabajo a ese a ese cuello de botella no hay veces que lo que pasa es que esta persona de auditoría tarda un día entero en auditar las cosas porque tiene que limpiar mucho y acceder a mucha información mientras que esa información le viniera muy claramente tabulada a lo mejor tardaría una horita o dos en hacerlo bueno pues si esa persona es el cuello de botella facilitémosle la vida no hagamos que las otras 60 personas vayan un poquito más despacio y reduzcan un poquito productividad pero entreguen el trabajo el cuello de botella de una manera que el cuello de botella lo pueda trabajar más rápidamente más efectivamente también podemos otra cosa muy importante es cuando somos conscientes de que tenemos una capacidad de hacer 20 cosas al mes pues aceptar 200 cosas de carga de trabajo lo único que hace es retrasar totalmente todo lo que estamos diciendo que sí entonces ser muy consciente de que el cuello de botella define la capacidad de tu equipo la capacidad de tu sistema y tenga el valor y esto es complicado es fácil de decir difícil de implementar pero tenga el valor de decir esta es nuestra capacidad y por encima de esta capacidad si queréis que hagamos algo más tenemos que dejar de hacer otra cosa porque no podemos hacer y finalmente la quinta cosa que podemos hacer muy importante es analizar todos los desperdicios y por desperdicio me refiero a todas las actividades que estemos haciendo en el día a día que no aportan valor directamente a la creación de producto a la productividad y esto no quiere decir que no sean valiosas hay muchas cosas que hacemos tipo pues reportar el avance de los proyectos estimar las fechas tener reuniones de planificación en todo ese tiempo supongamos que hablamos de un equipo de desarrollo de software todo ese tiempo no se está programando no entonces alguien puede decir no es tiempo directamente productivo porque no nos está empujando ahora bien todo el tiempo que yo por ejemplo invierto con un equipo en decidir qué cosas no vamos a hacer puesto esto es un tiempo que también es muy valioso en cualquier caso hay muchas actividades que tenemos que hacer reportar gastos entrevistar a nuevos candidatos para equipos de trabajo y las reuniones de calidad o de mejora continua y todo esto hay que hacerlo pero cuánto hay que hacer bueno lo mínimo imprescindible si hacemos más de lo necesario si hacemos más reuniones de las necesarias estamos generando desperdicios pero si hacemos menos reuniones de las necesarias de repente lo que ocurre es que no tenemos suficiente información no hay coordinación la gente va sin cabeza entonces ir analizando todas las actividades que no son directamente producción y ver cuál es el mínimo imprescindible que necesitamos y por qué estamos haciendo más del mínimo y cómo podemos mejorar esas actividades pues es algo que mejora muchísimo el foco la concentración la productividad de los equipos eliminar todo lo que son burocracias eliminar todo lo que son tiempos de espera eliminar todo lo que sean retrabajos fallos de calidad errores no todo lo que se hace mal y luego tenemos que volver a hacerlo es una pérdida de productividad sin embargo si lo hacemos bien a la primera pues eso significa que no tenemos que volver a tocar esto podemos trabajar en otro tema estas cinco cosas que se menciona muy rápidamente que son ideas generales evidentemente no yo la lamento que en un vídeo de 5 10 minutos no podamos arreglar el mundo por completo pero por lo menos daros ideas de cosas que podéis estar haciendo y todo esto es más sencillo llevarlo adelante si tenemos implementado pues un sistema y un proceso de mejora continua donde hay unos espacios donde el propio equipo está autorizado y tiene los medios y ese equipo se siente realmente propietario responsable del proceso de mejora que no es algo que tiene que venir una persona y hacerlo no no es que tenemos un consultor de mejora un experto en línea un scrum master y el coach que esa persona un departamento de calidad o de procesos y ellos y ellas son los responsables de mejorar no la mejora es algo que si lo implementamos en los equipos como parte del adn del equipo y como parte de la cultura del equipo es mucho más poderoso no hay una frase que escuchaba hace poco y que cada vez utilizo más que es que la si las personas participan en crear un plan es muy difícil que las personas luego estén en contra de ese plano entonces es más fácil luego gestionar los cambios si las personas están a favor se han promovido se han identificado y realmente sienten que quieren ese cambio entonces en la medida en la que podemos implementar no solamente ya los procesos y las herramientas no en las reuniones y los backlogs y los paneles sino también esa cultura y esa mentalidad entonces ahí tenemos realmente la posibilidad de que esos equipos mejoren muchísimo la productividad y en eso es en lo que nos estamos centrando con estos clientes que nos dicen oye pues el equipo no entrega no entonces lo primero es entender qué quiere decir no entrega qué estás esperando cuáles son las expectativas entender muy bien cuál es el impacto y cuál es el valor que ese equipo proporciona y a partir de ahí empezar a observar y a implementar todas estas cosas que os hemos estado mencionando si queréis saber más sobre cómo eliminar dependencias sobre cómo eliminar desperdicios sobre cómo priorizar oye pues comentarnos en vídeos aquí en youtube en los distintos canales que tenemos o en linkedin donde estamos intentando ser más activos y eso nos da pistas de cuáles son los contenidos que más os interesan y que podemos ir generando con el tiempo y por lo demás como sabéis nos dedicamos a esto así que si necesitáis ayuda y acompañamiento en nuestras organizaciones para llevar adelante este tipo de iniciativas estamos a vuestra disposición un saludo y hasta el próximo vídeo